Señor, 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 Dios, luz verdadera, autor y valor de la luz eterna. Amén. Amén. Porque cuando contemplamos la historia de nuestra Iglesia, de nuestra Iglesia, de una forma posible, no se trata de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Para que sobre este contexto reciban las fuerzas necesarias.